Nosotros hacemos las atenciones de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero lamentablemente por las condiciones actuales en las que estamos, sobre todo en el local, no se está pudiendo atender como se espera, debido a que uno, los pacientes no tienen donde sentarse, hemos tratado de buscar sillas que ellos puedan tomar asiento mientras esperan su turno, pero como el ambiente es muy pequeño, hay pacientes que no quieren estar esperando también porque el calor es insoportable en el ambiente en el que estamos de manera temporal. Y hablando del tema de salud, la situación actual de la postamérica de Ñapar y esto en Madre de Dios, en la provincia de Tahuamá, es deplorable, irrecuperable, post inundación. Hay imágenes que nos han alcanzado y que queremos poner en estos momentos en la pantalla, por favor, porque las imágenes nos llegaron a consecuencia de la desesperación de la población local. Miren esto, Dios mío, ¿este es un centro de salud o es una invasión? ¿Qué es eso? Las imágenes que la gente está viendo en estos momentos por la señal exitosa televisión y que detallamos para la gente que nos sigue por radio, son de materiales mobiliarios del centro de la postamérica de Ñapar y en la provincia de Tahuamá, en el departamento de Madre de Dios. Nosotros, reiteramos los adjetivos, deplorable y además irrecuperable post inundación. Tanto así que los técnicos, profesionales y administrativos de la posta de salud se vieron obligados a atender a los usuarios en una precaria vivienda familiar de la capital bifronteriza de Tahuamá. Ahí vemos mobiliarios, escritorios, cilindros, básicamente ya inservibles y como dice la nota, irrecuperable, completamente mojado por la inundación puestos a un costado. Los mobiliarios, las mesas, escritorios, las sillas y algún equipo médico por ahí también se encuentra en una situación calamitosa. Y esto es lo que está pasando en las zonas más alejadas del país. Porque para hablar de un puesto de salud, quiere decir que se trata de una zona bastante alejada. Y estamos en estos momentos en la comunicación con el médico cirujano Diego Antonio Miguel Vázquez, jefe del puesto de salud Ñapar. Y doctor Antonio Miguel, buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, buenos días Pedro, gracias por la invitación. Las imágenes son calamitosas, pero creo que la realidad, viéndolo realmente, será mucho más desastroso el nivel de impresión que uno podría recibir. Cuéntenos por favor con detalles la condición en la que se encuentra ese centro, este puesto de salud en el cual usted está como jefe. Sí, bueno, la infraestructura actualmente del establecimiento no se encuentra en condiciones debido a que es la quinta inundación que está llevando este puesto. Actualmente las paredes se encuentran mojadas, hay mayólicas que se están desprendiendo de las paredes. Entonces, en esas condiciones tampoco tenemos electricidad. En esas condiciones no se puede hacer una tensión. Es por eso que la direza nos apoyó con el tema de un local temporal, pero consiguió una casa familiar. Entonces, nosotros continuamos con la tensión, pero con las limitaciones que conlleva tener en una casa, ¿no? Tenemos problemas serios con el tema de la ventilación, porque el calor acá está bastante fuerte y por más que tengamos 10 ventiladores, no da abasto para poder tener una ventilación adecuada para nosotros y para los pacientes, ¿no? Pero, doctor, es la sexta inundación, nos dice usted. Sexta inundación quiere decir... Quinta. La quinta inundación. Quiere decir que desde el primer momento no se ha tomado ninguna medida preventiva para que una siguiente inundación no afecte como afectó? No, en realidad, un día antes se nos avisó a nosotros como establecimiento sobre el tema de la probable inundación, porque en ese entonces era probable, y tuvimos que evacuar las cosas durante la madrugada. Estuvimos evacuando desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, sacando las cosas del establecimiento porque nos habían informado que en la mañana íbamos a tener la inundación. Claro, pero sacar las cosas no es una solución, es solamente evitar el daño material. ¿Qué solución está planteándose desde el gobierno regional de Madre de Dios, porque esa es una competencia directa de la instancia regional? Sí. Nosotros tenemos un establecimiento en construcción, que debió haber sido entregado el año pasado, el 2023. Lamentablemente, pues no se cumplieron los plazos y la obra entró en arbitraje, entonces se ha quedado paralizada. Y ese establecimiento nuevo se encuentra en una ubicación estratégica en la cual no llega el agua cuando hay este tipo de inundación. Entonces, si la obra se hubiera entregado en los plazos que se habían pactado fijado, nosotros no hubiéramos tenido ningún problema en cuanto al tema de la inundación. ¿Y la direza no les explica cuándo ya se va a resolver el tema del arbitraje? Todavía no, no tenemos una fecha ni un aproximado de cuándo se iniciarían otra vez las obras para terminar la construcción del establecimiento. O sea, sigue en construcción, no es que la obra está terminada y porque el arbitraje está interpuesto, por eso no lo pueden entregar y ustedes tampoco lo pueden recepcionar. O sea, la obra sigue en construcción. La obra está paralizada, está en un 55% de avance. ¿Y sabe usted por qué se dio el arbitraje? ¿Sabe usted por qué se dio el arbitraje? ¿A consecuencia de qué? Según tengo entendido, es por incumplimiento de los plazos. O sea, la empresa contratista no había cumplido los plazos. Así es. Pero bueno, una solución se tiene que encontrar en el camino porque no se puede afectar a la población local. ¿Cuánta gente, cuántos habitantes en estos momentos allí en Iñapari afectados por la situación de paralización de la obra que está en arbitraje con la falta de una instalación para que pueda operar el centro de salud por las condiciones en las que se encuentran en este momento con los mobiliarios destrozados? Sí. Actualmente la población de Iñapari son 3.500 pobladores aproximadamente. Nosotros hacemos las atenciones de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero lamentablemente por las condiciones actuales en las que estamos, sobre todo en el local, no se está pudiendo atender como se espera debido a que, uno, los pacientes no tienen dónde sentarse. Hemos tratado de buscar sillas que ellos puedan tomar asiento mientras esperan su turno. Pero como el ambiente es muy pequeño, hay pacientes que no quieren estar esperando también porque el calor es insoportable en el ambiente en el que estamos de manera temporal. Y eso sumado a otros problemas, como por ejemplo el tema de que los medicamentos tienen que estar siempre a una temperatura controlada, ¿no? Sin embargo, están soportando altas temperaturas también porque no tenemos aire acondicionado, que es lo ideal para poder preservar la medicación. ¿Y cómo están ustedes haciendo con la refrigeración de las vacunas? ¡Exitosa! Nosotros tenemos la cadena de frío que está funcionando de manera normal. Por esa parte no hay ningún inconveniente. Pero, obviamente, tenemos muchos equipos que jalan bastante corriente y que, obviamente, un domicilio no soporta todo el tipo de corriente que nosotros usamos. Y le pregunto a usted, como profesional, más allá del cargo de jefe que tiene, como profesional de la salud, ¿cómo se siente con esa situación? ¿Qué sensación tiene? Bueno, bastante frustrado, ¿no? Porque no podemos nosotros brindar una atención como nos gustaría. Si bien es cierto, hacemos lo que podemos, pero molesta el saber que teníamos una infraestructura que debió haber sido entregada el año pasado y que no se pudo entregar. Y que justamente por eso nosotros estamos teniendo todo este tipo de problemas. Y eso genera molestia, no solamente conmigo, sino con todo el personal asistencial y administrativo que trabaja en el establecimiento, así como también a los pacientes. ¿Y cuánto es la población de adulto mayor que no puede recibir una atención digna por esas condiciones que son ajenas a usted y al personal de salud que trabaja en ese puesto? Sí, aproximadamente son unos 250 adultos mayores. ¿Que diariamente buscan citas, buscan atenciones y no encuentran? Sí, buscan atenciones, pero también nosotros buscamos estrategias para poder ir a visitarlos a sus casos, hacerles las atenciones en la domiciliaria, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir nuestra labor asistencial de alguna u otra manera, ¿no? Y preservarla por la salud de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las patologías, cuáles son las enfermedades que no pueden atender ustedes en estos momentos a consecuencia del estado calamitoso de ese puesto de salud? Bueno, nosotros no podemos, en realidad estamos atendiendo la mayoría de patología. El problema es que el ambiente no permite tener tampoco una privacidad adecuada que normalmente nosotros lo teníamos antes, ¿no? Y eso también es uno de los principales reclamos que tienen los pacientes. Porque ahora que tenemos el área de psicología, como prácticamente todos los consultorios estamos juntos, no hay esa privacidad que se requiere o se necesita para alguna correcta atención al paciente. Claro, en psicología para que puedas desarrollar el trabajo como profesional necesitas un momento de mayor privacidad para que el paciente pueda soltar sus emociones. Y ello no lo va a hacer en un ambiente incomún. Lo va a hacer a solas con el profesional especialista en esa materia. Y eso está impidiendo. ¿Qué otro plan alternativo, qué otra medida alternativa en estos momentos está procurando a la Dirección Regional de Salud para que puedan dar cierto trato digno a los pacientes? Estamos tratando de ver el tema de gestionar el uso del local de la UNAMAD. La UNAMAD es la universidad que en este momento la infraestructura se encuentra vacía y sin uso. Entonces lo que nosotros queremos es que ellos nos presten sus ambientes para poder continuar con las atenciones, porque la infraestructura obviamente nos permite por lo menos continuar con una atención adecuada para los pacientes. ¿Pero hay una predisposición de la universidad en ceder esas instalaciones? Eso es un tema que lo tiene que coordinar la dirección junto con la universidad. Entonces esperemos que ellos estén dispuestos a apoyarnos porque lo necesitamos urgente. Porque también sabemos que la infraestructura, la nueva, no se va a acabar el otro mes, ni a mitad de año, quién sabe, pero necesitamos buscar una solución cuanto antes. Claro, y aquí se tiene que abogar por la sensibilidad de las autoridades universitarias que cedan esas instalaciones que se encuentran ahí en Inapari para que puedan ser usadas como espacio de atención médica a la población local. Es más, sería como un compromiso de responsabilidad social para con la sociedad por parte de la universidad. ¿Sabe usted si diré esa madre de Dios está haciendo gestión alguna para que puedan lograr esto? Yo lo que hago es informar interdiario a la dirección las condiciones actuales de la infraestructura antigua. Pero ellos me han dicho que el día lunes me van a dar una respuesta en cuanto al tema de las propuestas que tenemos para poder migrar a otro lugar. No sé si estarán coordinando con la UNAMAD, eso yo lo desconozco, pero esperemos que se esté gestionando ese tipo de convenio con ellos. Y mientras tanto, ¿cómo estamos con el tema del dengue en la zona, doctor? Bueno, nosotros tenemos actualmente cero casos de dengue, de dengue confirmado. Ya. Lo que más hemos tenido son casos de leptospira. Como hemos tenido la inundación, entonces esta enfermedad ha empezado a aumentar y asociado a la leptospira también a las enfermedades dermatológicas, producto del contacto con el agua que se tuvo de algunos pobladores que entraron al agua a sacar sus cosas. Claro, y un poco para hablar sobre la leptospira, para que la gente a nivel nacional se entere un poco más de qué tipo de enfermedad se trata. ¿Cuál es la similitud con otras enfermedades de la leptospira y cómo se contagia? La leptospira es una enfermedad que comparte similitudes clínicas con el dengue. La diferencia es de que esta enfermedad produce dolor en la pantorrilla, sin haber hecho actividad física. El paciente se queja por un dolor intenso en la pantorrilla y asociado ya al anamnesis que nosotros hacemos a los pacientes, nos permite sospechar de la leptospira. Ahora, esta enfermedad se genera por la orina de la rata. Entonces, cuando un paciente come comida contaminada por orina de la rata, termina infectándose con la leptospira. Entonces, si el control vectorial para el dengue se hace con las larvas de los zancudos, para el tema de la leptospira tendría que hacerse una desaratización. ¿Y se está haciendo ello? Así es. Así es. ¿Se está haciendo? Nosotros estamos trabajando con el tema del control vectorial para dengue. Como no hemos tenido casos exponenciales en el tema de la leptospira por ahora, no estamos haciendo un control vectorial por el momento. Pero si los casos se llegan a disparar o aumentar, nosotros tenemos que hacer el control vectorial. El control, perdón. Doctor, para terminar, por favor, y para cerrar con el tema con el que hemos empezado la entrevista de esta mañana. ¿Cuáles son los mobiliarios que han perdido ustedes? ¿De qué carecen en estos momentos a consecuencia de las inundaciones? Bueno, de mobiliarios, escritorios, como eran de Melamina, todos se han malogrado. Sillas tampoco tenemos. Básicamente, esos formatos también que nosotros usábamos para cualquier tipo de intervención que hacíamos aquí en el establecimiento, también lo hemos perdido. Pero básicamente es eso, porque todo lo demás nosotros lo pudimos rescatar en lo que le comenté, cuando tratamos las cosas en la madrugada. Bien, doctor, muchas gracias por la comunicación al alcanzar y por ponernos en el contexto correcto de lo que está pasando en estos momentos en este puesto médico de Iñapari. Muchas gracias por la comunicación. Gracias. Ha sido Diego Antonio Miguel Vázquez, jefe del puesto de salud de Iñapari, conversando con nosotros.